bro, este video lo estoy haciendo porque en verdad este era uno de mis artistas, me entiende yo hace poco, bueno tengo unos años más o menos que lo escuché por primera vez, me entiende y este me gustó, me gustó la música que hacía me gustó su estilo, me entiende pero, como se llama, con esto no quiero no quiero ofender a nadie, ni quiero aprovecharme de esta situación, me entiende, porque en verdad este, pienso que a lo mejor se puede ver mal pero, era, él era uno de los talentos, me entiende un gran personaje, no que era la música del hip hop salvadoreño, me entiende era una persona bastante conocida, me entiende lo que es el hip hop underground, más que todo y, pues nada, con esto, como les digo este video no lo voy a monetizar, ni nada solamente, quiero tenerlo, me entiende en mi sección de joyas del salvador porque, para mí, él era una joya y estoy hablando de de Luigi, Luigi 12, loco Luigi 12, era un productor y rapero, loco era rapero salvadoreño originario de salvador que, desafortunadamente hace unos días, fue asesinado entonces, cuando yo me di cuenta cuando yo vi la noticia, brother este, de una, loco de una, me pararon los pelos porque dije yo, bro como puede ser, me entiende como puede ser posible que se nos vaya una persona que, pues sí, era bastante querida por muchos y, pues, bastante conocida me entiende para mí, Luigi era nunca lo había conocido antes ni nada, pero, pues bro, para mí era un grande en la música entonces, nada este como les digo este video no lo vamos a monetizar solamente quiero escuchar un par de canciones para tenerlas en mi sección de joyas me entiende de joyas del salvador y, pues, también no, no esto no es una reacción ni nada nomás quiero escuchar un par de canciones con ustedes me entiende para que vean la grandeza que que él tenía me entiende así que, nada les repito no quiero ofender a nadie con este video solamente quiero hacer ver lo grande que él era me entiende así que, nada déjenme les comparto aquí un par de canciones y, nada no lo sé no lo sé No hay cabida, mentiras en la pasión, dándole vida a las heridas perdidas del corazón En donde anida el dolor y desolación, salen a relucir los llantos en forma de una camión Bienvenido al under, parta con un thunder, rompiendo el silencio es la esencia que se expande Yo soy loco, fande, hip hop que esté grande, si levanto el vuelo es porque yo vuelo a lo grande Ande donde ande, yo vengo de Londo, si tiro de un plambe es porque he salido el fondo Si vengo a El Salvador es pa' juntarme con el combo, un rombo, dos rombos, dedo arriba siempre para el tombo No escondo, nada se escanda, es porque en el fondo saben quien manda Andan en banda, parquean en banda, yo salí del suelo, chicos, no hay quien me manda Yo soy don, da, 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 no hay quien nos pare, compadre, compadra Primero el micrófono, chao, si yo les contara, mi flow no es contara Hoy mi verso va directo al corazón de la mala y sin violencia, dis para la conciencia y despertamos Si la supervivencia depende de nuestros tramos, la voz de la experiencia, el futuro en nuestras manos En pro de nuestra esencia, en nombre de todos nuestros hermanos Porque las balas son balas manipuladas, en contra del propio pueblo hay personas asesinadas Aquí hay familias separadas, mientras los intereses del gobierno creciendo a grandes escalas En el mapa, lápiz y letra como capa, rap de Lunde retumbando enfurecido con la placa Matan, corren, roba, bra, bra, del suelo de mi casa Pasando a tus oídos pa' que escuchen con la raza Desde el suelo, paso a paso para el vuelo Bro, yo mira estos videos, loco, y me da que siento los ojos aguasosos, me entiendo No sé cómo decir, cómo es la palabra, así como aguados, me entiende La, miro esta canción y no me viene nada así a la mente, me entiende Se me aguadan los ojos, loco Mi corazón revuelto, llevo años con el duelo A fuego como rap, si muero es por rap Sobrevivo cuando cogen los mensajes que les la... Él era Luigi12 El de aquí Ahorita va a cantar él también Deso, tenso, lazos fuertes que perduran como roca Pienso inmenso, voy inmerso sin salirme del hip hop Paso, discos como popas, basarnos en la ropa Camino con mi gente, 12 récordes, la tropa Acopla, plá, plá Tus pasos al camino, no domino aquellos nervios al salir del camerino Dibujo mi destino, soñando como un niño Mantengo los abrazos que me dieron con cariño Rápido ve el tiempo, el rap es nuestro campo Rompiendo el silencio eterno, tira el mando Atando siempre cabos, tirándola colabo Con el niño de la selva, pegándole en el clavo Esclavo como todos, ovejas entre lobos Viviendo cada día, como el fin del episodio Sin odio, con amor pa' la familia El rap es el remedio que las penas nos adivia Directamente desde casa Dedicado a las calles y plazas Sin previo aviso se vino esta bomba que arrasa Soy el heavyweight que pasa Tienes problemas, repasa Desplaza sobre el ritmo las ideas que pasan En la urbe, espero que el sueño no te perturbe Al escuchar este tridente que los bajos retomben Soltando rimas con Beretta Escuela completa de Zaragoza hasta Tecla Vamos, un triple en tu propia cancha Mi territorio ensancha, si me piden revancha Se viene una avalancha mandada por banda ancha Y un mensaje más cortante que el filo de una cha-cha-cha Picando párrafos y versos El green para el almuerzo Al adverso lo disperso Converso con diversos Acerca del universo Quiero gritarle a la galaxia Que del hip hop soy inverso Es mi vida, mi vida Mi pan de cada día Mi única salida Mi tristeza y mi alegría Mi vida, mi vida Mi pan de cada día Mi única salida Mi tristeza y mi alegría Mi alegría Mi vida, mi alegría Sí, miuktο no verdad que sí como les digo no es mentira se me aguadean los ojos loco y esto aquí estoy siendo mal fuerte me entiende porque pues si este es bastante duro me entiende cuando pues si alguien que tú ves como para arriba me entiendes alguien que tú miras así para arriba como alguien grande ya y pues que te gusta lo que hace lo empiezas a seguir me entiende entonces así era yo y pues nada vamos a seguir con la segunda canción quiero escuchar un par de canciones nomás para que miren más o menos lo que él era me entiende lo grande que él era o na 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 es el nori rompiendo el silencio desde la américa del centro hasta la américa del sur últimamente recibo noticias bien seguido preguntan enemigos si el edo se ha caído están de carroñeros esperando mi deceso pero el plomo de esta man no va a romperle los sesos todo es malo en exceso sentiré envidia bueno pero no abusé de eso sé que te incomoda el avance de esta trama pero no andamos con drama para andar metido en eso tengo mi negocio limpio y honrado para muchos no es formal porque quizás no han ensacado pero lleva el alimento que es tan sagrado y las críticas que lanzan y una factura pagado buen ándate danseado si no cancelas loco sabe que te la han cortado sabe que te la han cortado y si fuera cierto todo lo que inventan y si fuera cierto que ay piña el campo no nos va a frenar mis hermanos ellos saben todo lo que cuesta el sudor de mi frente lo reflejará el sudor de mi frente lo reflejará alante ver estas piedras reyéndose que son diamantes en mi propia tierra encuentro veneno de serpiente en los comentarios de la gente sobre todo cuando lo venga uno que es tirado pa'lante ante esta situación va mi manifestación líricas pa' que calles hechas en mi habitación solo importa la opinión de los que crecieron conmigo de los que fueron testigos del camino y sus castigos todo lo que tengo en mí lo he ganao no seas mal hablao a la vida le estoy durando más de un round wow no hay quien me diga que no ni quien me ponga freno escupo todo lo que siento en un micrófono una pasión me motiva y me incentiva que lo escriba yo le agradezco mucho al que se encuentre arriba así que piensa bien que vas a pedir para mi no olvides que yo te voy a desear el doble a ti y si fuera cierto todo lo que inventa ay niña al cabo no nos va a frenar no nos va a frenar mi friend no nos va a frenar mis hermanos ellos saben todo lo que cuesta solo ellos saben todo lo que cuesta ver el sudor de mi frente lo reflejará el sudor de mi frente lo reflejará se obtuviese en la mente esas voces que te hablan monólogo en el alma incontrolable como muerte te divierte decalcar mis letras copiar mis metas mataría si le hieras lo que sabe mi libreta letal mucho te arrastras mejor si ya te sueltas no saludes más con nuestra casta no eres apuesta apestas nadie fumara tu merca te resta odiar mi marca querer mi marca usar mi marca robar mi arca burlar mi cerca rime trifulca como árboles en finca bordo anclas el barco anda en la jungla tu boca habla porque el culo te la infla filmas mierdas grabas mierdas en fin la mierda se revueca con la mierda y si fuera cierto todo lo que inventa ay niña al cabo no nos va a frenar no nos va a frenar mi friend no nos va a frenar mis hermanos ellos saben todo lo que cuesta el sudor de mi frente lo reflejará el sudor de mi frente lo reflejará el sudor de mi frente lo reflejará bro este nada lo que ustedes pueden ver ahí lo lo grande que era me entiende este pues nada el era entregado lo que hacía me entiende este y pues es bastante injusto me entiende como pasan las cosas a veces y pues nada loco nomás quería compartir con ustedes este unas canciones me entiende no no estoy aquí para reaccionar la ni nada nomás quería escucharlas y pues tenerlas ahí me entiende mi sección de joyas porque para mí era una joya y pues nada y más sentido pésame para su familia muchas fuerzas y pues apoyen su música todo me entiende grande luigi grande brother que para mí será creada en un recto reconozco que pueden verlo en un recto reconozco que puede verlo en un recto reconozco Gracias.